Así es la vida en este mundo, a veces hay gusto allá a gozar Se confejaré por el momento, ni rey, ni pañe quebrantá Pechabo y teco en estos tiempos, mi amor sincero, no hay por idea Almengo y Mene, uno de ellos, te amo, se venden de hice Almengo y Mene Almengo y Mene Almengo y Mene Almengo y Mene Almengo y Mene